ok este es el vídeo 560 del curso de proyectos de software ok que hicimos en el vídeo anterior miremos el esto el historial de factorización nombre de función de operación de ruta básicamente cambiamos que tarifa tipos por qué tarifas pero estamos concentrados en escribir las rutas para la entidad tarifa tipo ok esta es la clase que encapsula todas estas operaciones de ruta en road.py es a saber tarifa tipo tarifa tipo no hay ninguna que haremos similar por aquí están acomodadas donde quedaron register aquí escribamos from app punto tarifa tipo roads ahí importamos esta clase y aplicamos el mismo esquema desde la instancia de flas invocamos llamamos a la función register blueprint notemos que ahí mismo ahí mismo se instancia un objeto de tarifa tipo roads y us y recurrimos al uso del blueprint que es un campo de instancia un campo de instancia de esa clase si nosotros nos fijamos observemos que blueprint es un campo de instancia de la clase ahí se instancia se escribe tarifa tipo en tarifa tipo si está bien similar a vehículo tipo perfecto ok entonces ya queda el registro aquí dentro no hay nada que diga tarifa tipo o tarifa tipo con guión al piso no perfecto perfecto que hacemos ahora un cómic que diga registro de las rutas de vehículo tipo roads en la aplicación en la aplicación flas ok 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 entonces entonces Entonces, a ver, permítanme un segundo, vale, estoy mirando algo acá, perfecto, listo, entonces, estamos en tarifa tipo, vayamos a la aplicación, ubiquemos por aquí, tipo de tarifa, hay error, could not find URL for endpoint tarifa tipo, did you mean tarifa tipo, tarifa tipo, listo, verifiquemos, esto es en el sidebar, similar al problema que tuvimos anteriormente con vehículo tipo, sidebar, aquí sería, tarifa tipo, punto tarifa tipo, este es el nombre del blueprint, print, ok, entonces, es un commit que diga cambio de, de la, del, sí, de la ruta, para acceder, para acceder, cambio de la ruta, para acceder al conjunto, de opciones, de tarifa tipo, refrescamos esta vista, ya está, perfecto, ahí se listan todas las tarifas por minutos, esta es la unidad, podemos crear una nueva, escribamos aquí, bianual, escribamos aquí 7, le damos clic en crear, se crea, verifiquemos, en, dbbrowser for SQLite, nos referimos a la tabla tarifa tipo, y observemos que, ahí ya se crea, bianual, el ID, automáticamente asignado, asignado, es el 7, este, esta es la unidad, la fecha, y hora de creación, hoy es 24 de noviembre de, 2024, listo, esta es la fecha de actualización, la primera vez que se crea un registro, ambos tienen, la misma, el mismo valor, para fecha de creación, fecha de actualización, muy bien, esa parte, funciona perfecto, actualicemos, voy a modificar esta, escribir tarifa, de vehículo, le damos clic en editar, cambio, verificamos en la base de datos, ampliaré el ancho de la columna nombre, y ahí está, ha cambiado, listo, ya está, intentemos eliminar esa tarifa, le daré clic aquí en el botón de eliminar, a ver, clic, aquí utilizamos, damos clic en el botón, sí, nos indica, el título, registro eliminado, y el texto, el registro fue eliminado, de forma satisfactoria, listo, finalmente damos clic en este botón, ok, verificamos que en la base de datos, se haya eliminado también, desapareció el registro, desapareció el registro, quiere decir que, todas las operaciones CRUD, para tipo de tarifa, funcionan correctamente, en, en, tarifa tipo roads, están todas las tarifas relacionadas, con esa entidad, práctico, supremamente práctico, básicamente el hecho de utilizar clases, es una forma, digamos, modular, organizada, de definición de rutas, en, todas las funciones, observemos que, en, cuando invocamos a roads, cuando se instancia un objeto de tarifa, tipo roads, se agrega, se especifican los permisos, y requiere el login, el blueprint como tal, para, registrar, la ruta, si, eso por un lado, básicamente, es tener el código, que teníamos antes, pero, con uso, de instancias, por ejemplo, el blueprint, es una instancia, es un campo, de instancia, de tarifa, tipo roads, así de práctico, listo, bien, que más, hacemos aquí, todos estos métodos, tienen documentación, verifiquemos, aparentemente, sí, listo, vayamos a roads, punto P, a la parte superior, actualmente, son, mil novecientas, cuarenta y dos, líneas, casi dos mil, cuál, otra, ahora, trabajemos con tarifas, a ver, tarifas, solamente, tiene un método, get, tarifas, bueno, esta la voy a dejar así, dejemos tarifas, por ahora, de esa manera, trabajemos con medio, pago, nos vamos aquí, al explorador, de archivos, en app, creamos un nuevo archivo, que se llame, medios, pago, roads, punto P, básicamente, utilizamos, el mismo, enfoque, quiero verificar algo, con copilot, con github copilot, crea, en, la, clase, de, funciones, de operación, de ruta, similar, a lo que hemos realizado, en los archivos, en los archivos, tarifa, aquí se puede autocompletar, tipo, road, punto P, y, y, vehículo, tipo, roach, punto P, y, enviamos, el prompt, esperamos un segundo, veamos, a ver, que está haciendo aquí, dice, para crear una clase, de funciones, de operación, de ruta, similar, a las que, has realizado, en tarifa, tipo roads, y vehículo, tipo roads, punto P, y, puedes seguir, el siguiente ejemplo, aquí te muestro, cómo podrías, estructurar el archivo, acá los deja, como, como métodos, extract, crea el blueprint, esta es otra forma, digamos, práctica, si, se ve bien, pero, seguimos, con el enfoque, previo, ocultar, este panel, de, de, de github, copilot, entonces, eh, vamos a la parte superior, copio esto, lo pego aquí, de acá no hay nada, que no se esté utilizando, todo se está utilizando, eh, aquí sería, medio pago, perfecto, a ver, que genera, eh, copilot, después de, todo esto, listo, listo, desde, bueno, aquí podríamos hacer lo siguiente, voy a dejar, pass, un commit, un mensaje de commit, que diga, eh, plantilla, inicial, para las rutas, de medios, de pago, ok, 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 listo, entonces, desde roads, eh, vamos a tomar, medios, pago, desde aquí, aquí, hasta aquí, control x, control x, medio pago roads, voy a pegar aquí, agregamos la indentación necesaria, aquí, aquí en app, eh, haré la sustitución completa de una sola vez, reemplazamos esto por arroba, cell.blueprint, todas las sustituciones, eh, nos falta importar algo, este archivo tiene advertencias, aparentemente, no, está, se ve bien, se ve bien, listo, eh, clase, que gestionar las rutas de los medios de pago, otro commit, esta vez, podemos dejar como mensaje, eh, eh, sí, funciones, de operación de ruta, para medios de pago, definidos en una clase, bien, 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 ok, eh, vayamos a GitHub Desktop, presionamos aquí en el botón, en el botón Push Origin, también podríamos presionar, control P, o desde Repository, usamos, el primer comando que dice, PUTCH, esto envía, al servidor remoto, en GitHub.com, los cambios, los commits, que hemos creado, en la descripción de los videos, está el enlace, está el enlace, al repositorio, de este proyecto, disponible en GitHub.com, perfecto, continuaremos, en el siguiente video, hasta la próxima,